...público dispuso iniciar diligencias previas contra la actual presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Tárola y el exministro del Interior César Cervantes, por las 28 muertes ocurridas durante las protestas del mes de diciembre. En el presente caso se trata de una indagación que también se conoce como una investigación preliminar. De acuerdo a la norma procesal penal, la indagación tiene como objetivo realizar actos que son considerados como inaplazables. Según el abogado penalista Luis Lamaspuccio, durante esta etapa indagatoria, la fiscalía podría recoger los testimonios de la actual mandataria, así como la de sus ministros. Me imagino que lo primero que será es tomarle una declaración indagatoria a los que están siendo indagados. Se tendrá que solicitar información a las entidades policiales o militares que han participado en estos hechos se pueden tomar declaraciones a los familiares de los agraviados o a otras personas que habrían intervenido, habrían estado presentes en estos hechos. Sin embargo, recordó que Dina Boluarte cuenta con inmunidad al ser presidenta constitucional del Perú, una herramienta que solo podría ser levantada por el Congreso de la República. Para poder superar esta etapa de la indagación y poder aperturar una investigación preparatoria por parte del Ministerio Público, necesariamente tendrían que levantarle la inmunidad a través del antejuicio. Y este es un tema que compete exclusivamente al Parlamento de la República, a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Mediante Twitter, Dina Boluarte saludó la apertura de las primeras diligencias en torno a los fallecidos durante las marchas y dijo que colaborará con el Ministerio Público.